Bueno como algunas personas ya deben de saberlo hace un par de meses se mostró el pasado de Shiba por eso el día de hoy voy a hablar sobre su pasado pero bueno antes de empezar con el vídeo me gustaría decir un par de cosas la primera sería es que me gustaría mandarle un saludo al usuario MeliodasDemo que me había pedido un saludo hace un par de semanas y lo segundo sería es que si tú no vas al día con el manga Shumatsu no Valkyrie te recomiendo no ver este vídeo ahora si he dicho todo eso voy a empezar con los puntos buenos que tuvo el pasado de Shiba Bueno me gustaría empezar primero hablando de como Shiba logró ser el dios más fuerte en toda India pues a pesar de cómo se hizo es muy diferente a su versión original tengo que decir que si me agradó bastante este cambio pues llega a ser bastante entretenido ver como Ruda y Shiba de poco a poco van derrotando a los dioses más fuertes de toda India aunque tengo que admitir que si me hubiera gustado más ver la versión original tengo que decir que esta versión tampoco está tan mal pero en fin ya dejando ese tema a un lado ahora me gustaría hablar sobre Ruda y al igual que muchas personas yo pensaba que este personaje iba a morir en cualquier momento y es que tan solo mírenlo uno sabe perfectamente que este personaje va a morir en cualquier punto de la historia pero sorprendentemente este personaje nunca murió y esto lo veo como un punto bueno porque gracias al hecho de que este personaje se mantuvo con vida tiene aún más sentido que el personaje de Shiba cambiara totalmente su personalidad cuando este era aún joven pero bueno ya para acabar con esto me gustaría hablar sobre el mensaje que transmitió Ruda pues a pesar de que este dios intentó con todos sus medios ser el dios más fuerte aún así Shiba le ganó con una relativa facilidad a este dios y este es un mensaje que realmente me gusta pues es un mensaje bastante realista que no simplemente con esfuerzo vas a lograr cumplir tus metas aunque probablemente los autores no quisieron dar este mensaje aún así es uno bastante bueno pero bueno ya para acabar con este punto me gustaría ahora hablar sobre la personalidad que Shiba tiene cuando este era joven pues además explicar por qué Shiba tiene esta personalidad cuando se pone en serio cuando enfrenta a Raiden también explica varias cosas la primera sería es por qué todos los dioses de la India le tienen un profundo respeto a Shiba pues la personalidad que Shiba está demostrando en toda la historia de Shumatsu no Valkyrie realmente no ha encajado demasiado que todos esos dioses le respetaran profundamente pero viendo su pasado uno puede entender el hecho del por qué los dioses de la India lo respetaban a tal punto que lo apoyaron a pesar de que este último estaba contra las cuerdas contra Raiden pero en fin ya para acabar con todo esto también explica más o menos bien por qué Shiba tiene ese estilo de combate tan único pero en fin ya dicho todo lo bueno de su pasado ahora voy a pasar rápidamente a decir los puntos malos que tuvo este pasado de Shiba bueno para empezar con lo malo que tiene este pasado primero me gustaría hablar sobre algo bastante tonto incluso me atrevería a decir bastante infantil y me refiero a la manera que intentaron ridiculizar a Shiba y a Ruda mediante sus nombres y esto es algo que no tiene mucho sentido pues los demás dioses e incluso los dioses de alto rango tenían nombres muy similares a los de Shiba y Ruda haciendo que los dioses que se burlaban ay dios mío como puede ser que nombres para más estúpidos los que realmente se veían bastante estúpidos en esa situación son las personas bueno dioses que se burlaban en esos precisos momentos pero en fin esto no es lo más grave que tiene su pasado pues si fuera lo más grave realmente esto se podría dejar a un lado pero si hay algo bastante grave en su pasado y sería el hecho de que nunca se explica por qué Shiba tenía esa personalidad al principio de la historia de Shumatsu no Valkyrie haciendo que más que resolver ese problema más bien lo agrava pues la personalidad del Shiba joven no corresponde a la personalidad que está demostrando Shiba a lo largo de la historia aunque creo saber por qué los autores tomaron esa decisión y probablemente ellos querían que nosotros los lectores sintamos las mismas emociones que los dioses que apoyaban a Shiba pero aún así hubieran logrado tener ese mismo sentimiento si hubieran mostrado esa parte del pasado de Shiba lo único que hubieran hecho es mostrar ese pasado de Shiba porque cambió rotundamente al principio de su pasado para luego mostrar su pasado de joven y así podemos entender de mejor manera el cambio tan abrupto en su personalidad pero en fin ahora si ya dicho todo eso yo no tengo nada más que decir que simplemente ya despediré el video si te gustó el video por favor dame un like y suscríbete a mi canal si te gustó el contenido de este pero si tú quieres saber en qué momento se va a subir el siguiente video de la próxima semana por favor activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba dicho video pero si tú quieres saber de qué va a tratar el siguiente tema de la próxima semana por favor sígueme en Twitter que ahí normalmente yo lo digo comparte este video si te ha gustado o simplemente has compartido la opinión que yo he dicho aquí yo me despido aquí y espero que le hayas pasado bien viendo mi video